Ha pasado tanto tiempo desde aquella noche cuando nos conocimos No he podido olvidarte, escribo mis canciones solo por ti Y cuando miro tus ojos, tus labios, mi corazón se vuelve loco, mi loco Ya no lo puedo negar, solo te quiero amar, cuidar, besar Me enamora todo de ti, esa sonrisa niña, mi reina dueña de mi vida Me enamora todo de ti, con tus errores y defectos, me gusta yo Baby, baby, when you see me like that, my heart so crazy, so crazy for you girl Yo me enamoro y te doy todo mi corazón, hey reina bella, solo te quiero amar Más allá del sol, habrá un lugar para todos Desde mi amor, solo estoy yo, por siempre serás la dueña de mi corazón Y cuando miro tus ojos, tus labios, mi corazón se vuelve loco, mi loco Ya no lo puedo negar, solo te quiero amar, cuidar, besar Quiero darte mi amor, desde lo más sincero, ya no habarto más Es puro y cártate, no puedo sacarte de mi mente, yo te quiero para siempre Give me your love, my baby, we'll be together forever No se me hagan el sol, dará un lugar para el amor Desde mi amor, solo estoy yo, por siempre serás la dueña de mi corazón Todo lo que quiero es estar contigo, ser más que un amigo, darte cariño y que tus labios se juzguen con lo mío Solo quiero una oportunidad y demostrarte que te puedo amar, darte amor sincero, yo por tu beso muero Me enamora todo de ti, esa sonrisa niña, mi reina, dueña de mi vida Me enamora todo de ti, con tus errores y defectos me gustan, yo te quiero Me enamora todo de ti, esa sonrisa niña, mi reina, dueña de mi vida Me enamora todo de ti, con tus errores y defectos me gustan, yo te quiero Oh 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 Gracias.